Que lo ningún se parece a ti A lo más blanco, dentro de tu vuelo Para volar, caminar que No te deseo, no te a mi me canta Quiero crear un poco dulce en mi En este mundo ya nadie sobra No hay cuantos que me sé por querer Y no de buena vez que yo soy hombre Todas las hermosas vamos bien Soy un marinero de cuantos cuentos Y que no hay cuantos que me enamoré Y en el mundo ya no hay cuantos que me enamoré Y en el mundo ya no hay cuantos que me enamoré Y en el mundo ya no hay cuantos que me enamoré Y en el mundo ya no hay cuantos que me enamoré Y en el mundo ya no hay cuantos que me enamoré